Bueno muchachos, estoy aquí dentro de los túneles de la estación del ferrocarril y aprovecho para decirles desde este lugar donde me encuentro allá está la parte de atrás, acá está hacia donde sigue, así se puede ver con claridad estoy casi en la mitad y aprovecho para contarles que el 7 de agosto de 1956 ocurrió una explosión muy fuerte aquí en la ciudad de Cali se dice que es la explosión más fuerte en toda Latinoamérica y estos túneles que para ese tiempo ya existían fueron utilizados como morgue de más de 2.800 cadáveres de personas que lamentablemente murieron en aquella explosión del 56 se dice que ese es el origen de los fantasmas y la actividad paranormal que oculta esos túneles tuviste unận de las clas que armas están en el proyecto de la estación del 57 realmente está construido con espantáculo actualizado puede bratear losapi a todos los programas disminables eran los años 1870 aproximadamente en colombia cuando por primera vez llegaba el ferrocarril y hoy 153 años después todavía está aquí la primera estación que hubo en la ciudad de cali nos encontramos aquí en la estación del ferrocarril aquí vamos a empezar el recorrido aquí empezamos lo que tiene que ver pues con la exposición así que bueno vamos a ir mirando qué más nos ofrece en esta primera parte del museo nos muestra cuál es el estilo arquitectónico que tiene la antigua estación del ferrocarril hablándonos de un estilo brutalista y nos cuenta el origen y la construcción de la misma en la ciudad de cali y bueno chicos después de la primera parte donde está solamente la entrada al edificio nos explican cómo hacer la exposición nos muestran los murales esta es la segunda parte del museo que no nos muestra el antiguo ferrocarril de cali y este es el antiguo tren de la ciudad de cali por dentro y está obviamente pues hace 10 años no se usa según nos dijeron está bastante oxidado descuidado pero bueno hace un tesoro histórico de la ciudad de cali ya lo vieron un poco por dentro como es y además nos cuenta la historia de ese ferrocarril entonces realmente que por lo menos para mí conocer este ferrocarril es asombroso es conocer historia de hace según nos dicen 35 años el transporte urbano en la ciudad y esta es la locomotora del tren la parte de atrás están los vagones y esta es la parte principal no es la llamada locomotora entonces esta es hacia atrás los vagones pues que ya vimos un poco y esta era pues la estación del tren el ferrocarril en colombia llegó entre los años 1860 y 1870 y estuvo habilitado hasta los años 1990 liquidándose la empresa en el año 1992 bueno muchachos ya estamos bajando entonces ahora sí ya al sótano de la estación y ahí tenemos el retrero del ferrocarril en ese sótano de la estación vamos a ver entonces ya lo que tiene que ver con los túneles y el misterio que embarca bueno aquí estamos ya en la antigua zona de abordaje del ferrocarril arriba era donde comprar los tiquetes cada vez en días para ya empezar a tomar el abordaje del ferrocarril bueno muchachos en la parte de aquí abajo entonces ya empezamos con la sala de exposición estamos en estos momentos en el museo al aire libre más grande latinoamérica y el museo se llama mulit y dentro del museo en el sótano se encuentra esta entrada es la entrada a los túneles ocultos en la antigua estación del ferrocarril una entrada que según dicen los relatos sale hasta el centro comercial chipichapi y claro que sí no nos vamos a sacar con las ganas de conocer estos túneles y el porqué de todas las historias paranormales que surgen alrededor de ellos como mencionamos anteriormente esos túneles son el origen de toda la actividad paranormal que existe actualmente en el edificio de metro cali conocido como la antigua estación del ferrocarril dichos túneles han presenciado historias que causan la actividad paranormal del edificio el año 1956 a la 1 y 7 de la mañana tras la explosión más grande de cali y latinoamérica más de 2.000 cuerpos fueron puestos en estos lugares utilizados como morgue momentáneo transitoria de la explosión de allí se deriva entonces fantasmas como los bomberos como la niña o como la monja que aparecen casualmente o usualmente en el edificio de metro cali túneles que también fueron utilizados como método de tortura de la antigua cárcel de la ciudad historias por contar y paredes que han sido testigas de cantidad de atrocidades que hoy en día pueden ser el origen de todo lo que sucede en este icónico edificio de la ciudad y esta última parte del museo muchachos habla acerca de la explosión del 7 de agosto en el 7 de agosto de 1956 1 y 6 am marcaban el reloj cuando se produjo la exposición más grande de latinoamérica hasta la fecha más de 12.000 heridos 4.000 muertos y 2.800 personas y reconocibles cuenta la historia que eran 14 camiones llenos de dinamita que venían desde una aventura y van rumbo a bogotá siete de ellos fueron los que explotaron cerca de este lugar arrasaron aproximadamente con 41 manzanas más o menos cuatro barrios cuentan las historias que el detonante de todo esto sería un hombre que con un cigarro se acercó a uno de los siete camiones del ejército que estaban allí los cuales venían de buena aventura e iban para bogotá llenos de dinamita al acercarse con ese cigarro al parecer produce entonces la chispa que desencadena la lamentable explosión aquella lamentable madrugada bueno chicos esta es otra de las entradas a a los túneles sí entonces tengo un poquito pues de toda esta travesía de hoy está ubicada en el parqueadero del edificio aquí donde estamos aquí estamos en una travesía estamos de nuevo subiendo desde los sótanos a la parte del primer piso y bueno ya con esto llegamos al fin de este vídeo gracias por llegar hasta aquí fue realmente una aventura conocer la parte del ferrocarril y el misterio de los túneles el origen de la tienda paranormal de este edificio bueno muchachos ya acabamos de salir del museo de experimentar o explorar más bien la parte de los túneles y yo quería preguntarle bueno para ser uno viene solo viene con mi hermano y el hijo de betty que también nos acompañó hoy también va a subir viva a su canal para que vayan a verlo entonces qué tal como le pareció y experiencia bien estuvo magnífico un poquito más de lo que había esperado realmente pero vale la pena venir por acá así que quedan totalmente invitado acá el paya o sea que le pareció de verdad que conocer es conocer muy muy lindo todo muy lindo toda la verdad no conocía que acá en cali pudiéramos ver algo así el muchacho le dio lumbar en el túnel se no puede seguir porque me atacó la lumbar y lo mejor pero super lo recomiendo no muchachos qué bueno que puedan venir la entrada vale 23 mil no lo había dicho en el vídeo vale 23 mil usted diría un poco costosa y sí pero creo que vale la pena de todas maneras creo que es parte de lo que es la historia de nuestra ciudad de cali así que bueno más que bienvenidos a este lugar y dentro de hecho ya vamos a otro lugar mejor ustedes saben no denle a nadie a seguir suscribirse campanita que estamos dándole con toda cali entonces muchachos nada nos vemos en un próximo vídeo recuerden siempre que conocer es vivir nos vemos